Hola niños, para la clase de hoy vamos a hablar de la creatividad. La creatividad es un proceso que se da a través de la imaginación y de la fantasía. También se dice que la creatividad es cuando podemos solucionar un problema creando algo nuevo. Ahora, ¿por qué no ponerle una nariz de ese tamaño al personaje que vemos de fondo? ¿O por qué no le ponemos un cabello de un color que no es común? El personaje que ustedes ven de fondo se llama Charles Chaplin. Ya lo debieron haber reconocido por los videos que observaron. Charles Chaplin era un símbolo del humor. Se considera una persona creativa ya que fue actor, cómico, compositor, productor y director. Y es conocido ya que es creador de un personaje llamado Charlotte. Además de esto, se dice que es una persona creativa ya que el cine que él maneja es mudo, no habla. Pero de todas formas se hace entender por cada acción que hace. Además de esto, que si se dieron cuenta en los videos, él utiliza mucho sus gestos faciales para darse a entender. Vamos a darle una despedida a Charles Chaplin y vamos a hacer una actividad. Entonces, vamos a alistar una hojita. Una hojita de color blanco. Vamos a cortar el tiempo con un lápiz. ¿Listo? Así como la que tengo yo acá. Y vamos a tratar de hacer cinco caras. Las van a hacer como ustedes quieran. Pero entonces, traten de hacerlo lo más diferente que ustedes puedan. Tienen cinco minuticos. Vamos a cortar el tiempo. Cinco segundos. ¿Listo? Listo. Vamos a ver cuántos de ustedes hicieron para la cara esta forma. Pusieron dos ojos y una boca. La mayoría de caras las hicieron así. Pero esta vez vamos a hacer cuatro caras de manera diferente. Y la única regla que les voy a poner es que no tiene que ser un círculo. Tiene que ser otra figura. Entonces, tienen el tiempo mientras alisto mi hoja nueva. ¿Listo, chicos? Listo. Les dije que no podían ser círculos. Entonces, podríamos utilizar otra forma para hacer las caras. Como las que estoy haciendo ahora. Pueden seguir utilizando la misma forma de los ojos, de la boca. Pero si se dan cuenta, hicimos cuatro caras sin tener que utilizar el círculo. Ahora, van a intentar desordenar los ojos, la nariz, la boca. Esto quiere decir que vamos a poner la nariz en otro lado, la boca en otro lado, los ojos en otro lado. Y tienen el tiempo mientras cambio mi hoja. ¿Listo, chicos? Listo. Seguimos con las mismas reglas. Entonces, no podemos utilizar círculos. Tenemos que utilizar otras formas. Y solamente dejar fluir la mano. Y dije que tenían que desordenar ojos, boca. Entonces, ¿por qué no le colocamos una boca a este personaje acá arriba? Un ojo por acá, otro por acá, una oreja por acá, y otra por acá. A este le vamos a hacer que le salgan los ojitos de acá. Que la boca esté acá. Y le vamos a hacer una lengua. Y la nariz se la vamos a hacer por acá. A este le vamos a hacer por acá un ojito. Por acá el otro ojito. La nariz le va a salir de acá. Y le vamos a hacer unos dientes. Yo nunca dije que no podíamos hacer dientes. Y a este, sí lo vamos a hacer un poco más común. Entonces, ojitos por acá. Pero a este le vamos a hacer una oreja enorme. Una boca. Y otra orejita por acá. ¿Listo? Tenemos la creación de cuatro personajes que son totalmente diferentes a lo que vemos común. Pero, ¿qué los podemos hacer? Podemos coger una hoja y empezar a dibujar muchísimas cosas. Ahora, vamos a tratar de hacer un personaje con el cuerpo completo. Pero esta vez, tratemos de utilizar alguna de las caras que inventamos anteriormente. Yo hago el mío y ustedes hacen el suyo. Porque no le puedo de pronto meter. Que no tenga brazos, sino solo pies. Listo. Ese es mi personaje. Ya ustedes, si quieren meterle color, lo pueden hacer. Niños, este video es con la intención que tengan en cuenta que podemos hacer muchas cosas. Si salimos de lo común, si no nos quedamos con lo que nos dice la gente. Y averigamos un poco más qué podemos hacer nosotros. Para la actividad, ustedes van a coger varios recortes de revista. Puede ser una cara de una niña. Puede ser los brazos de un hombre. Puede ser el torso de, no sé, si hay un animal. Y van a empezar a armar un cuerpo con esos recortes que ustedes escojan. La idea es que lo pueden hacer en el tamaño que quieran. Como ustedes quieran y como lo deseen armar. Si quieren poner el brazo encima de la cabeza. Si quieren poner por allá solamente un pie. Ustedes lo pueden armar como quieran. Ya pasamos del personaje dibujado. Ahora vamos a utilizar la ayuda de una revista. Lo van a hacer en el tamaño que quieran. Y esto lo van a pegar en el cuaderno. Mis niños, nos veremos en una nueva ocasión.